Su Lotería del Meta, la chalerita de los colombianos, cómprela y apoye la salud, Vigilado Super Salud. Nos acompañan las autorías de la noche quienes certifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Muchísimas suerte a todos nuestros apostadores. Recordamos que las balotas han sido previamente pesadas. Y verificadas por nuestros delegados. Y el número ganador es el siguiente. 5, 5, 9, 4 de la serie 065. El número es 5594 de la serie 065. Me confirman que el premio ha sido despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerda jugarle limpio a la salud. Recordamos el premio mayor de la Lotería del Meta. 55, 94 de la serie 065. Recuerda jugar juegos de azar ilegales. Muchísimas suerte a todos nuestros apostadores. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!